Gracias a la organización por invitarme y a todos ustedes por la vitalidad y a los que están aquí hoy por persistir y estar aquí a estas horas un sábado por la tarde cuando creo que tendrían muchas otras cosas interesantes que hacer. Gracias a todos. Hice este slide diciendo que no tengo disclosures, pero realmente no es cierto. El disclosure que yo tengo es que soy un cirujano y les voy a hablar del tratamiento personalizado desde la perspectiva del cirujano. No sé si estaban esperando una conferencia desde la perspectiva de un oncólogo o de un científico de ciencias básicas, les voy a hablar de lo que considero que es el tratamiento personalizado del cáncer de colon y rectón hoy, como digo, desde la perspectiva quirúrgica. Buscando en el internet encontré esto de que una talla le sirve a todo el mundo. Es posible que a lo mejor alguien haga unos genes que con una talla le sirva a todo el mundo, pero desde luego ese no es el caso en el cáncer. En el cáncer el tratamiento en todos los enfermos es necesariamente personalizado. Y la personalización quiere decir, bueno, pues que a cada uno le vamos a hacer un tratamiento a su medida. Y la medida en el tratamiento del cáncer va a depender de las características del tumor, va a depender también de las características del paciente, también del equipo de tratamiento y ahora cada vez más sabemos que va a depender incluso de la respuesta del tumor a la terapia que nosotros le demos. Una cosa que quiero que todo el mundo tenga presente es que cuando tratamos a un paciente con cáncer podamos tener uno de estos tres objetivos. A veces vamos a intentar curar al enfermo y va a ser posible. Otras veces sencillamente vamos a intentar prolongar la vida del enfermo. En otros casos lo único que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida. Y eso es muy importante que lo tengamos presente cuando estamos intentando el tratamiento para el enfermo. Entonces, las características del tumor. Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Los cirujanos no vamos a decir, tenemos un cáncer de colon y le vamos a operar. Yo creo que tenemos que pasar de eso. El tratamiento va a depender del tamaño del tumor, si es más grande o más pequeño. De dónde está localizado, en el colon, en el recto. Va a depender de los síntomas que tenga el paciente. Porque, como digo, teniendo en cuenta lo que podemos ayudar al enfermo, a veces es los síntomas los que podemos paliar. El grado de extensión, en particular el estadiaje. Y eso lo vamos a tener presente incluso antes de empezar el tratamiento. Antiguamente, cuando no teníamos las pruebas de imágenes que tenemos hoy, a veces, bueno, un enfermo tiene un tumor, hacemos cirugía y después vamos a esperar que ocurra. Hoy no es justificable abordar el tratamiento de un enfermo sin tener un grado de extensión lo más aproximado posible. Vamos a tener también en cuenta algunos factores bioquímicos. Aún estamos en una fase inicial de la consideración de estos factores bioquímicos, pero es algo que posiblemente avancemos en el futuro. Antes de empezar el tratamiento, también tenemos alguna información histológica. No vamos a tenerla toda. En muchos casos vamos a necesitar hacer la cirugía para tener la información histológica completa. Pero en algunos casos vamos a tener ya alguna de esa información. Incluso vamos a tener, antes de empezar el tratamiento, basándonos en histología, en las biopsias que vamos a tener, algunos parámetros que van a ser importantes para plantear el tratamiento. Como, por ejemplo, si el tumor tiene inestabilidad de microsatélites o no, porque eso nos va a permitir, antes de hacer un tratamiento quirúrgico, tratar de investigar si este paciente tiene un síndrome hereditario o no. En pacientes con tumor avanzado, el saber antes de iniciar el tratamiento, si el tumor es K-RAS, WAL-type o tiene una mutación, el K-RAS va a ser importante. Como digo, toda esta información tenemos que tenerla presente al empezar el tratamiento del paciente. Luego, el otro aspecto importante son las características del paciente. No es lo mismo un paciente de 25 años con un tumor en el colon derecho debido a un síndrome de Lynch que un paciente de edad muy avanzada con un tumor en el recto. Eso es importante. Incluso el sexo de un varón o una mujer nos va a determinar las posibles consecuencias del tratamiento de una persona en edad reproductiva. Va a hacer que a lo mejor no utilicemos radioterapia en un cáncer de recto en una persona joven, que utilizaríamos en una persona más avanzada que ha pasado la época de reproducción y no tiene otra serie de factores que considerar en el tratamiento. El tamaño del paciente. Hay veces que una operación que sería óptima en un enfermo con obesidad mórbida, pues no va a ser a lo mejor la misma opción que en un paciente más joven. La historia familiar. Como les decía, hay muchos síndromes hereditarios en el cáncer de colon y recto. Entonces es algo que tenemos que tener presentes antes de empezar el tratamiento. También las circunstancias personales del enfermo, su historia social. Hay veces que por las limitaciones que tiene un enfermo de poder acudir a un tratamiento o a otro, eso va a condicionar el tratamiento. También es importante tener presente que no todos los equipos de tratamiento tienen la misma disposibilidad. A veces no hay el personal idóneo para hacer un tratamiento adecuado o los recursos no son disponibles. Entonces, algo que sería ideal en una situación puede no serla en otra concreta. El entorno en el que vayamos a realizar la operación o vayamos a realizar el tratamiento completo. A veces también el soporte, la ayuda que ese paciente vaya a tener después de la intervención. Por ejemplo, hoy se plantea algunos casos de enfermos con un cáncer relativamente avanzado. Le damos radioterapia, el tumor de recto desaparece y vamos a hacer watch and wait. ¿Dónde va a estar ese paciente en el futuro? Va a poder tener un seguimiento adecuado. Todos estos criterios hay que tenerlos presentes cuando nos planteamos el tratamiento de un enfermo. En la información preparatoria quizá lo más importante hoy sea el estadiaje del tumor, particularmente en el cáncer de recto, porque el tratamiento va a depender si es un estadio 1 versus si es un estadio 3 o si es un estadio 4. Y por supuesto, como le decía antes, las pruebas de imágenes nos permiten hoy abordar el tratamiento de un tumor de colon y recto con una aproximación bastante elevada. Sabemos más o menos con qué estamos lidiando. También es importante la evaluación del enfermo. Como digo, todas las comorbilidades, un enfermo que tenga a lo mejor problemas cardiovasculares, una enfermedad coronaria, no va a ser un candidato ideal para darle fluoroperimidinas que sabemos que tienen un efecto potencialmente tóxico en esos pacientes. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener presente, aparte incluso de los deseos del paciente, las expectativas con el tratamiento y su entorno social y familiar. Como digo, los cirujanos mandamos pruebas de imágenes y a veces nos conformamos con una información limitada. Las pruebas de imágenes que tenemos hoy disponibles nos proporcionan mucha información que habitualmente no utilizamos de forma sistemática y es información que se queda en las pruebas de imágenes sin utilizarla. Este es un caso de la presentación que hice el otro día. En este caso, vamos a tener una información aproximada. La penetración del tumor es un T1, es un T2, vamos a hacer una escisión local o vamos a hacer una cirugía radical. Otro caso, en este caso un tumor más alto, también una resonancia magnética y otras pruebas de imágenes. Entonces, ¿debemos hacer una neoadjuvancia o no debemos hacer una neoadjuvancia? En otros casos, este es un paciente con un tumor avanzado, también lo había presentado en presentaciones anteriores. La decisión aquí va a ser, le vamos a dar cirugía primero, le vamos a dar quimioterapia sistémica, ¿por dónde vamos a avanzar en este caso? Pero hoy, las pruebas de imágenes que tenemos nos permiten ir más allá de cuál es el estadio. Por ejemplo, hoy nos permite planear la cirugía. ¿Es este paciente candidato a hacer una cirugía de esfínteres, de preservación de esfínteres o no lo es? Toda esa información debemos obtenerla de esas pruebas de imágenes que recomendamos y que a veces no miramos con la perspectiva de que nos puede ayudar a tomar una decisión. Les decía el otro día, cuando hablaba de la escisión completa del mesocolon, rara vez los radiólogos incluso informan de si los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño y son potencialmente malignos. Rara vez. Mandamos un escáner del abdomen y nos dicen, hay metástasis hepáticas o no, y ahí se termina la discusión. Debemos mirar más allá de eso, porque a nosotros nos va a servir para decidir si hacemos una escisión más amplia del mesenterio o no hacemos para incluir esos ganglios que están avanzados. Otro caso con un ejemplo similar, hasta dónde vamos a llevar nuestra resección. Esa información debemos obtenerla de las pruebas de imágenes. Iría más lejos, por ejemplo, la anatomía vascular. No hablamos nada de ello y en este caso a mí me sirve para planear la intervención quirúrgica. Vamos a bajar completamente el ángulo esplénico, vamos a cortar la vena mesentérica inferior en un sitio donde nos permita descolgar el ángulo esplénico evidentemente y hacer una anastomosis más segura. Como les digo, todo esto es personalización del tratamiento porque es información que podemos utilizar en cada paciente para hacer la intervención que pensamos que es la más adecuada. Otro aspecto importante en la personalización del tratamiento es la respuesta a la neoadjuvancia. Cada vez más en el cáncer de recto y posiblemente en el futuro en el cáncer de colon, antes de hacer ninguna intervención quirúrgica lo que hacemos es dar al paciente quimioterapia y radioterapia. La respuesta a la adjuvancia es uno de los factores pronósticos más importantes que tenemos hoy, tan importante como el estadiaje inicial, incluso más. Es una información que es importante en pacientes con enfermedad localizada y en enfermos con enfermedad sistémica. Aunque lo hemos estudiado más en el cáncer de recto y ya hemos hablado en días anteriores sobre la importancia de la respuesta en diferentes situaciones clínicas, como digo, hay ensayos clínicos que están utilizando neoadjuvancia en pacientes con cáncer de colon localmente avanzado basado en las pruebas de imágenes. Los resultados, por ejemplo, del estudio Foxtrot en Inglaterra no están disponibles, pero esta es una vía en la que posiblemente avancemos en el futuro y a medida que tengamos agentes quimioterapéuticos más eficaces, valoremos más la respuesta del tumor a neoadjuvancias antes de plantear el tratamiento quirúrgico. Por eso digo, es muy importante. Todos son ahora conscientes de lo que es el watch and wait. La respuesta a la quimioterapia nos permite cambiar el tratamiento quirúrgico y personalizarlo al paciente y a la respuesta de su tumor, pero en algunos casos solamente la respuesta al FOLFOX. Tenemos casos en que la quimioterapia en el cáncer de recto produce una respuesta completa que nos permite modificar el tratamiento. A veces eliminar la radioterapia y eliminar toxicidad, mejorar la función del paciente o cambiar completamente la cirugía. También nos pasa, ese es un enfermo mío que operé la semana pasada, con unas lesiones en el hígado y un tumor primario en el colon, en el recto, le damos quimioterapia y las lesiones en el hígado desaparecen. Estamos empezando a plantearnos no operar en el hígado si las lesiones desaparecen, similar a lo que hacemos en el recto y en el colon. Es un factor muy importante que nos va a ayudar a personalizar el tratamiento en cada paciente. La personalización ocurre en el quirófano, somos cirujanos y a veces tenemos que modificar nuestra actitud dependiendo de lo que nos encontramos en el quirófano. A veces te sorprende que el tumor es más avanzado y debes cambiar la operación que tenías planteada, en un sentido o en otro. Muchas decisiones. Vamos a hacer una anastomosis o no, qué tipo de anastomosis, dependiendo de cómo estemos, la longitud del colon, la longitud del recto, etc. Drenar o no drenar, vamos a decidir si vamos a hacer una derivación o no vamos a hacer una derivación. Todo esto es personalización del tratamiento y son cosas que tenemos que tener en mente. Después de la cirugía vamos a tener otras muchas oportunidades de personalizar. Vamos a tener en cuenta los hallazgos intraoperatorios, porque por ejemplo en un enfermo con estadio 2 de cáncer de colon, un T4 no va a ser lo mismo que un T3 y vamos a posiblemente, ya basado en esa información que hemos obtenido en el acto quirúrgico, vamos a cambiar las indicaciones de la quimioterapia o no. La anatomía patológica sigue siendo muy importante. Los márgenes de resección van a influir en lo que hacemos en el enfermo. El estadio patológico, las características microscópicas del tumor, pacientes con cánceres de alto riesgo, puramente diferenciados, linfovascular invasion, large venus invasion, lo vamos a tratar de una forma diferente que un tumor que sea bien diferenciado. Y al final también los hallazgos moleculares. Como les he dicho ya reiteradamente, el MSI, la presencia de mutaciones en oncogenes. Nosotros en nuestra institución, a todos los enfermos que vemos con cáncer de colon y recto, hacemos un test que se llama Limpactase, y miramos a 410 genes relacionados con el cáncer y vemos si hay mutaciones en algunos de ellos. La aplicación clínica hoy no es muy grande, pero pensamos que teniendo esa información y la información clínica de esos pacientes, en el futuro podremos desarrollar nuevas terapias. Hay algunos test comerciales, como Coloprint, que también se utilizan para intentar distribuir grupos de riesgo en estadio 2, en cáncer de colon en estadio 2, de cara a decidir si reciben quimioterapia o no reciben quimioterapia. No lo utilizamos de forma sistemática, pero hay gente que lo utiliza en el país. Les decía, en la quimioterapia, la damos sistemáticamente en pacientes cáncer de colon con estadio 3. En estadio 2, pacientes seleccionados. Establecemos criterios de riesgo, niveles de riesgo, basado en todos esos parámetros que os he dicho, y en ese caso estamos haciendo una personalización dependiendo del paciente y de las características del tumor. También hablábamos el primer día del impacto, por ejemplo, del MSI para decidir si a un enfermo le vamos a recomendar quimioterapia o no quimioterapia. Esto es algo que utilizamos de forma sistemática en nuestra práctica. Lo mismo en enfermos con enfermedad avanzada, con enfermedad metastática, como tratamiento de segunda línea, después del FOLFOX vamos a decidir si le damos cetuximab o no le damos cetuximab. Y eso va a estar basado en si el tumor tiene una mutación de K-RAS o no tiene mutación de K-RAS. Eso es personalización del tratamiento. Hablábamos también, un tema que está siendo interesante, es el tema de inmunoterapia en cáncer colorectal, que es un tema emergente. De momento lo que sabemos es que los tumores que tienen instabilidad de microsatélites son sensibles. Esto no es ni siquiera segunda línea de terapia, pero puede ser tercera. Y puede ser que a medida que los estudios proporcionen resultados más avanzados, pase a ser segunda línea o incluso primera. Es posible que en un futuro a este tipo de tumores se pueda dar este tipo de tratamientos, incluso en un plan neoyuvante. Como digo, todo esto es personalización basado, en este caso, en características moleculares del tumor. En cáncer de recto, le damos uno de los temas que debatimos con frecuencia, le damos quimioterapia sistémica a los pacientes con cáncer de recto después de haber recibido quimioradioterapia. Es un tema controvertido. Hay estudios, un estudio sistemático, de varios estudios randomizados. Los europeos interpretan que no deberíamos darle quimioterapia, los americanos interpretamos que sí hay una posibilidad de personalización basándonos en la respuesta del tumor a la quimioterapia. Es posible que a lo mejor los tumores que han tenido una respuesta patológica completa no necesiten ningún tratamiento adicional, los que han tenido peor respuesta a la quimioterapia puedan beneficiarse de la quimioterapia. Esto es otra forma de personalización del tratamiento que tenemos que tener presentes. Les decía también que nosotros en nuestro laboratorio hemos encontrado que la expresión de mRNA en el tumor, la clasificación en cuatro grupos dependiendo de la expresión genética de RNA, nos permite distinguir tumores que van a responder mejor o peor a la radioterapia. Yo creo que aún no estamos en condiciones de incorporar esto a nuestro tratamiento, a la decisión si un enfermo debe recibir quimioradioterapia o no, pero es posible que en el futuro lo hagamos. Son líneas de investigación abiertas. El seguimiento es otro aspecto. Hay unas pautas, unas guías de seguimiento que como ven aquí dependiendo de las sociedades internacionales son variables, pero en general son bastante intensas y exhaustivas. A los enfermos les sometemos a pruebas de imagen, les sometemos a colonoscopia, les sometemos a test y lo que no está claro realmente es si es necesario este seguimiento tan intenso. Vamos realmente a cambiar la historia natural de la enfermedad si la descubrimos un poco antes o no. Debemos estratificar para el riesgo, debemos hacer este seguimiento igual en todos los enfermos o quizá a lo mejor estratificar más el riesgo. Las pruebas que estamos viendo para seguir estos enfermos y detectar precozmente las recidivas son suficientemente sensibles, son eficientes desde el punto de vista del coste, hay algunas alternativas. Este es un área en el que como les decía también el otro día en la primera charla estamos avanzando. Hoy, no hoy, llevamos muchos años tratando de detectar células tumorales libres en la sangre y últimamente lo que parece que tiene más futuro es DNA libre en el suero de estos pacientes. Parece ser que a medida que la tecnología avanza y la sensibilidad de los métodos de detección del DNA en pequeñas cantidades mejoran, es algo que puede tener relevancia clínica en un futuro próximo. Ya hay algunos estudios que sugieren que el aumento del DNA libre en la sangre puede predecir la recidiva del tumor con bastante antelación. En otros casos que nos permite también estudiar in vitro las respuestas del tumor. Este es un estudio reciente con un tratamiento con quimioterapia en tumores con BRAF. Se puede ver la respuesta en el vivo, en el paciente, cómo responden los tumores, pero se puede ir más lejos de eso. Se puede sacar una muestra del tumor, desarrollar líneas celulares o desarrollar xenografts en los que crecemos el tumor in vitro y estudiar in vitro la respuesta de las distintas quimioterapias y predecir de ese modo si el tumor va a responder o no va a responder. De nuevo, este es un área que lleva mucho tiempo investigando y parece ser que ahora la tecnología, la posibilidad de desarrollar modelos precisos que replican la biología del tumor en cultivos tridimensionales o a veces en modelos animales heterotópicos o ortotópicos nos van a permitir estudiar la respuesta del tumor a las diferentes terapias y avanzar de ese modo. En este caso, nos permiten detectar incluso en la sangre de estos enfermos si están desarrollando mutaciones en genes que no estaban inicialmente mutados como mecanismo de resistencia del tumor a las terapias directas para mutaciones concretas. Entonces, esto nos da una información importante que nos permite cambiar el tratamiento una vez que hemos empezado el tratamiento inicial, nos permite cambiarlo en el curso real de la enfermedad. Todos estos son cosas que hoy parecen futurísticas pero a la velocidad que está avanzando la biología y el conocimiento de la enfermedad es posible que tenga una realidad práctica relativamente pronto y con unos costes asequibles. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros. Esto es un poco alguna línea de investigación que tenemos en nuestro centro con el tema de cáncer de recto. Estamos tomando muestras de los tumores antes de empezar la neoyuvancia. Tomamos muestras del tejido tumoral y del tejido normal. Desarrollamos unos modelos que se llaman organoids o tumoroids. Es el crecimiento de estas células en matrices tridimensionales que nos permiten desarrollar tumores que replican la biología del tumor original. Cuando hemos hecho pruebas histológicas del tumor y del tumoroid, se parecen histológicamente y se parecen también a nivel inmunohistoquímico. Son modelos que reflejan de una forma mucho más fiel lo que está pasando en la biología del enfermo. Estos tumores, tenemos una línea de investigación en la que los podemos hacer un estudio molecular exhaustivo porque tenemos un material que se reproduce y que lo podemos mantener in vitro de una forma sostenida. Nos permite detectar si podemos tener terapias dirigidas contra esas alteraciones genéticas. Lo podemos estudiar in vitro en esos organoides y tumoroides que podemos desarrollar, como digo, en el laboratorio. Incluso ir más lejos y crear modelos ortotópicos. Implantar en modelos animales, por ejemplo, en el recto, estos organoides, desarrollar tumores que después podemos tratar incluso con radioterapia. Como digo, esto parece muy futurista, pero son cosas que estamos haciendo hoy y que nos va a permitir avanzar en el conocimiento de la enfermedad y las respuestas a las diferentes terapias. Entonces, para terminar, la reflexión que yo le hago sobre este tema es que cada tumor es único, cada persona es única y que cada paciente necesita un tratamiento personalizado para él. La personalización hoy se sigue basando fundamentalmente en parámetros clínicos y anatomopatológicos, pero los avances que estamos logrando en el entendimiento de la biología de la enfermedad nos puede permitir llegar a un tratamiento realmente personalizado y un tratamiento personalizado que sea cambiante durante el mismo tratamiento. Que a medida que la enfermedad evoluciona, nosotros seamos capaces de evolucionar con el tratamiento y mantener el paciente con vida, mantener el paciente con una calidad de vida aceptable. Gracias. Aplausos